Audiencia Pública 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 Gracias. 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 ¿Puede ser una casa barata de ladrillo? Dígule yo entonces y le aclaré, no, no es una barata de ladrillo, es una cara de cemento. ¿Esto era la que veía a usted? ¡La misma, la misma, chicos, que se estaba reflejando en la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.